Voy a dedicar mi canto a mi patria y mi bandera Sabanas que tanto quiero Hijas de tierra llanera Esteros y morichales Caminos y torvareras Por la compañía sagrada Del Cuatro y Arpa Llanera Villano, qué lindo es Qué lindo es el ser llanero Llanura que me has parido Y que te quiero, de veras Permíteme que te diera de mi canto Un pajarillo ¡Ay, pajarillo, pajarillo! Que cantas por donde quieras Vamos a unir el cantar Pa' cantarle a Venezuela La tierra que me pare macho Y no se dan donde quiera De esos que arriesgan la vida Cuando toca defenderla Como lo hizo a Bolívar Y libertad por fuera De lucho a capa y espada Por defender nuestra tierra Nosotros que no podemos Hacerlo como él lo hiciera Vamos a hacerlo cantando Pero con dos saltaderas Retumben los caminos Recorran las fronteras Para mantener en alto Pizar nuestra bandera Ya que desde muy pequeño Recorren por las venas Acabar, querer y sentir Nuestra patria Venezuela Venezuela Y el tema voy a cambiar Por una causa en reclamo Que no se olvide El folclor vida del venezolano Me voy a unir a la lista De copteros afamados Y en mi inspiración Los nombro para jamás olvidarlos Al carrao de palmarito De los llanos veteranos A Luis Lózar Alcubiro Viejo cantor afamado Y el grandioso Florentino El que cantó con el diablo Al fristoso Simón Díaz Por su famoso caballo Me despido por ahora Para volver no sé cuándo Y nombrar más cantadores Así seguiré luchando Por defender el folclor Y costumbres de villano ¡Bravo! 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 Amén.